Una historia de amor a cuatro estaciones es lo nuevo que podrán disfrutar los venezolanos en el libro de la periodista Nacarí Portal, bautizado este viernes 19 de agosto en la ciudad de Caracas. Los detalles a continuación. Bautizamos este libro de Nacarí. Mucho éxito, Nacarí. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Y ahora sí, con el libro bautizado y con todas las personas que quiero, les quiero agradecer a todos nuestros seguidores de la red social. El libro es bautizado hoy, pero ya tiene 27.000 seguidores en Instagram y es gracias a ustedes. Estamos con Nacarí Portal, autora del libro Amor a Cuatro Estaciones y fundadora del movimiento Acción Poética Caracas. ¿Cómo estás, Nacarí? Bien, feliz. Feliz en este día tan especial, en el bautizo de este libro. Cuéntanos, ¿de qué va Amor a Cuatro Estaciones y por qué Amor a Cuatro Estaciones? Es una historia de amor, pero no es la historia de amor que acostumbran ver. Van más allá de una historia normal. Se presenta un trío amoroso en el que el chico estaba enamorado de la chica que no puede tener. Yo les quiero decir que lo vean. Van a tener un montón de ilustraciones además de eso. Es una propuesta distinta. Hay hasta conversaciones de WhatsApp dentro del libro. La presentación de esta nueva obra literaria trajo una sorpresa para los lectores. Se trata de un book trailer que representa todo lo escrito en el libro a través de la interpretación de tres personajes. Sin más detalles, les presentamos a los protagonistas de esta pieza audiovisual que plantea llegar a la pantalla grande de Venezuela. En el bautizo de tu libro también pudimos ver que contiene, aparte, extra, un trailer. ¿Por qué un trailer? Esto más o menos tiene un plan de cortometraje, va a la pantalla grande. Cuéntanos sobre este proyecto. Quisimos hacer un book trailer porque precisamente se va para afuera y acá en Venezuela y en todos lados queremos esa herramienta. Y también porque nuestro sueño y lo que queremos lograr con esto es poder llevarlo a la pantalla grande. Sí, bien. Y ahora estamos con el equipo de actores del trailer del libro de Nacarit, Portal Amor a Cuatro Estaciones. Buenas tardes muchachos y bienvenidos a las pantallas de Telecaribe. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gregory? Para nosotros es un placer que estés aquí compartiendo con todos nosotros. Esta chica tan hermosa que tengo aquí frente a mí, Charlotte, en el trailer. En el trailer, ¿cómo fue la experiencia? ¿Qué fue lo más bonito en este proyecto en conjunto con este libro de Nacarit? Ok, para empezar yo estoy enamorada de este personaje, me encanta, Charlotte. Fue una experiencia súper bella. No, a ti no. Fue una experiencia súper bella tratar de darle vida a un personaje que realmente existe, ¿me entiendes? Pero también tienes un juju llamado Christopher, por ahí, cuéntanos Christopher. ¿Cómo te involucras tú en la vida de Charlotte en el trailer? Mira, el personaje de Christopher la conoce, se enamora como a primera vista y pues la busca hasta que la consigue. El problema es que ella tiene su novio, pues, entonces eso no nos impide a ninguno de los dos personajes de tener una historia de amor y bueno, van a tener que leerse el libro para saber cómo termina. Y bueno, el mensaje para que la gente lo adquiera es una historia de amor, no es una historia de amor rosa como las que estamos acostumbrados a leer. Es algo de la vida real y de verdad que espero que les guste y vale la pena leerlo. Y también hay algo muy importante que el personaje de Christopher, por lo menos, es una persona soñadora que se encuentra en la Venezuela actual. Entonces, con todas las circunstancias que está pasando, él decide, aparte de la historia de amor, aparte de que me engaña, él decide seguir con su carrera musical y tienen que leer el libro así como lo dijo mi compañero Oliver. El bautizo de esta nueva obra literaria concluyó con la presentación de Adriana Moreno, intérprete del tema Lágrimas Heladas, canción que fue escogida para el rodaje del book trailer de Amor a Cuatro Estaciones. Y sin más que agregar, los dejamos con un breve extracto del video musical de este nuevo tema. Sabemos que decir que te amo está de más, porque tú sabes que te di mi mundo, lo recorriste como estrella fugaz. Te entregué toda mi vida, y aún saboreando tus mentiras fingí, ser feliz. Y yo te lo di todo, todo, sin importarme nada, nada, mi cuerpo y alma fui de ti. Por último, es importante destacar que más de 2.000 ejemplares de esta nueva historia de amor serán vendidos fuera del país. Desde la ciudad de Caracas, Gregory Jaimes, Trendy Minuto.